Música 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 Venimos a traer la la cuna bueno es un torral mas que todo para Pablito entonces esto es para que él pueda estar ahí metido y pueda estar jugando entonces ahorita la van a sacar porque se la vamos a ir a dejar y le compramos el colchón esto es de parte de Verónica Música 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 un poco mas un poco mas un poco mas ahora esta que va y si es la garanda ajá no tenga pena la quitamos la quitamos esa es nuestra la quitamos la quitamos el armador para ir coordinando y ordenándose para el futuro entonces es lo ultimo que le quedo a esta generacion le matamos la victoria contra Costa Rica hay un cabal bueno ya quitaron la garanda para que pueda salir del corral siempre hasta arriba ajá hay ganado 3 4 pero estos consideran que el equipo de 10 años esta noche ayer se cumplieron si se cumplieron pues 18 años la ultima el resultado ya solo vamos a pagar el resto 300 me dejaron 400 vamos muchísimas gracias 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 pegamos bien este pongámosla encima encima de eso pongámosla encima de eso no si pongámosla encima encima de eso el ciclo no va a caer ahí ajá así como te dime ok si 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 agarró agarró Aquí entra. Nos vamos a complicar más ya que hubieran dejado solo uno donde quiera. Ahí está. Ya hasta el colchón pueden meter ahí. Ahí va la cama de Brian también. Bueno ya llegamos a la casa de Pablito. Ya le traemos su corral y su colchón. Ahora se lo vamos a hacer a entrega. Esto es de parte de Vero gracias a Vero. Para poder entregarle el corral a Pablito. Y pues la cama es de Brian. Vamos a entrar ahí preguntando. Porque no sé dónde. Me imagino que allá afuera porque adentro no debe tener espacio. ¿Dónde le ponemos la cuna? Buenas tardes. 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 El corralito para que él no se vaya a sentar solo así en la madera. El corralito para que él no se vaya a sentar solo así en la madera. El corralito para que él no se vaya a sentar solo así en la madera. Dios le va a bendecir más. Gracias. Muy bien. Nos comentaba Vero que ella quería que nosotros le celebráramos el cumpleaños a la nena, ¿verdad? Y tiene la barandita. Sí, compartiendo. Y como no alcanzó, entonces solo alcanzó para la cuna. Ella dijo que solo se hiciera esto, ¿verdad? Exacto. Eso tiene su puertecita. Mira aquí, que se esté Pablito para que no esté comiendo tierra. Solo que le metan juguetitos, lo bañan, ya bien limpio, que se esté aquí con sus juguetes. Y ya puede... Que quiera estar ahí es otra cosa. Ajá. A ver si va a querer estar ahí. Ah, tal vez. Aunque va a costar, pero ahí tiene que estar. Va a costar, pero a él se va a acostumbrar. Sí. Se tiene que acostumbrar. Se tiene que acostumbrar. Él no tiene que comer. Lo que pasa, uno lo que quiere no come tierra, pero la... Cuando empieza así con la tierra. Sí, pues. Bueno, el siguiente paso ahorita es ensambentar y bueno, ya no. Y pues, aquí es donde lo vamos a poner cuando va a poner el piso. Ajá. No sé cuándo se va a poner el... Ajá. A ver dónde se va a poner, ¿eh? O aquí va a estar. Ahí va a decir usted. Sí, pues. Ajá. Entonces, a ver qué dice el señor hombre, que va a venir. Sí, pues. Ajá. Ahí vamos a ver eso. Ah, vale. Ajá. Bueno, entonces, gracias Vero y a tu nena por esta colaboración que le hiciste a Pablito. Que Dios te bendiga. Hoy sí va a disfrutar Pablito. Ahí está bien amplio. Entonces, costó un poquito, ¿verdad? Pero era porque la mandamos a hacer. Luego estar viéndolo el presupuesto de en cuánto nos salía. Porque, como decía Jürgen, ¿verdad? Ya había mandado también para que celebráramos el cumpleaños de su nena con Pablito. Pero no alcanza el dinero. Ya lo vieron que todo es gasto. Entonces, hubo que pagar flete también de allá para acá para traer las cosas. Le quiero contar que el pececito de la nena de Vero se llama Jürgen. ¿En serio? Sí, ¿no te recordás? Parece que es un video. Ah, algo así. Bueno, entonces, muchas gracias por estar viendo los videos. Para los que nos están viendo por primera vez, sean bienvenidos al canal. Recuerden darle click a la campanita para que siempre les caiga la notificación. Está el número de WhatsApp que es 502-4189-2691. Bueno, se pueden comunicar por la página de Facebook y de Instagram que aparece como The Good Shopping. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós. ¿Pablito está bañando? Sí, bañando, están bañando. Ah, bueno. Bueno, nos vemos. Bye. Bye.